Muy buenas a todos, seguimos aquí con Mr. Prepper, andaba aquí haciendo cosillas, preparando cosas Pero es que abrí el cartero y tendríamos que hablar con él para ver que tal fue su entrega Así que vamos a ver, dice, hola señor cartero, ¿has conseguido colocar la pequeña pieza de nuestra conversación en su lugar adecuado? Ah, desde luego, y de tal forma que debería impresionar al que lo vea Y supongo que Mr. Fitzpatrick no la encontrará hasta que lo haga la agencia Ja, 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 estupendo, gracias señor cartero, francamente no esperaba su actitud, tan entusiasma de ti Ya sabes, no soy un revolucionario ni nada, pero solo odio a esos agentes hasta la médula O sea, en plan que no pueden ni verlos, ¿no? Vale, pues ya está, ya ha colocado eso, con lo cual está bastante guay Vamos a abrir esto, vamos a coger un PC que acabo de pillar, vamos a trastearlo un poquito Y nos vamos a preparar porque yo creo que hoy sí que sí podemos hacer dos cosas Una es coger un montón de gasolina, ir al desierto y ver que nos depara esa señal Y la otra es ir al bosque y poder descubrir todo o sumamente todo lo del bosque, ¿vale? Cualquiera de los dos, espera, espera, crack, vete aquí a dejar esto ¿Ya has dejado todo? Sí, vale, pues vete a cocinar entonces Y pues eso, tenemos esas dos cosas, ¿no? Yo creo que el bosque me llama, ¿vale? El tema del bosque me llama, me llama, no sé por qué, pero, pero... Cocina, cocina, cocina El tema del bosque me llama mucho la atención porque tengo un pequeño resquemor de dos intentos que hice ya y no pude Y ahora con estas pastillas yo creo que sí que podemos Vamos a comer un poquito de esto Eso es Vamos con mucha comida, vamos con mucha bebida Tema armas, tema armas Esto no lo equipamos, con lo cual esta la vamos a dejar aquí abajo Vale, sé que son las dos de la tarde, seguramente el día de hoy nos preparamos Y el día de mañana ya la liamos Esto me lo puedo llevar para poner trampas, pero nada, ocupa mucho 45 balas, hachas, dos escopetas, por si uno se me rompe, ¿sabéis? Luego tenemos un revólver, por si acaso Tenemos los picos, las hachas y vamos a hacer cuchillos Vamos a hacernos una de cuchillitos, ricos, ricos Vale, esto está abajo del todo, sí, 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 sí Seis cuchillos Seis cuchillos, eh Nada más y nada menos que seis cuchillos Vamos a darle cañita en el día de hoy Trasteamos preparándolo todo, no vamos a dormir Lo despertamos y nos vamos del tirón a por el bosque Bueno, se nos complica la cosa Se nos complica la cosa Ha sido coger el hacha y liarla Vale, se nos ha complicado la cosa Venga, vamos Eh, ¿cuándo tengo que tomarme la medicinilla esta? No lo tengo muy claro Vale, mi preparación es baja, evidentemente Vale, nos vamos Uno de gratis Sí, 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 sí te sientes bien Aguanta, crack ¿Puedo tomarme? Dios, me dejan Me tomo las pastillas ahora mismo, ¿no? Ahí estamos Vale, lo bueno es que ataca en grupo No deja que ataquen Buenísima Vale, 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 vale Voy a tener que tomarme las pastillas en breves estas Escucha, eh, ¿cuántos niveles llevamos ya? Vale, dale con el hacha Dale con el hacha Dale con el hacha Buenísima, buenísima Vamos Corre, 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 corre Voy a intentar tomarme las pastillas ahora si me dejan Nivel 47 No me dejas Esto nos muerde Venga, corre Eso es Vale, vale, vale El tema El tema pastillas Venga, déjame ver el tema pastillas Porque se nos va a venir Estas, estas son No, no No me deja tomármela de ningún tipo Vamos Vamos Vale, venga Seguimos, seguimos, seguimos Venga, no me he fijado si había entrada O sea, al principio Venga Preparaciones baja Vamos Vale, tenemos el cuchillo también Punto caramelo Deberías ir a dormir Pues escucha Me tienes que dejar tomarme las pastillas ya Vamos a... Venga Cárgate esto rápido Vale, vale Escucha Tengo, tengo las pastillas ¿Cómo hago con las pastillas? ¿Aquí? No ¿Aquí me dejas? No Pues sí, ¿por qué no me dejas tomarme las pastillas? Crack Oh, que hay aquí uno Vale Vale Dale Vale ¿Vamos? ¿No vamos? No nos vamos No nos vamos ¿Vale? ¿Aguanta? ¿Qué ocurrirá? A ver, tengo las pastillas Quiero tomarme las Déjame tomarme las pastillas Preparaciones baja Yo sí que te voy a dar preparación baja Nivel 649 A ver, por favor 649 Pero ¿dónde vamos a ir a parar ya? Venga, hachazo limpio que voy Hachazo limpio que voy Venga Venga Venga, vamos, vamos, vamos La escopeta Venga Vamos con la escopeta Vamos con el cuchillo Estamos a punto de, 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 de caramelo Comete esto Comete lo que sea Tío, haz algo Úsalo Dios mío Que no me deja usarlo Que no me deja usarlo Venga, uno de gratis Uno de gratis Estamos en tensión Déjame usar la pastilla No me deja usar la pastilla Pero ¿por qué no me deja usar las pastillas? Venga A tiros que vamos ya Tengo un, tengo, tengo un pico Tengo otro hacha Tengo otro hacha Vale, vale, vale Vale, vale Venga, vamos 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 Dale caña a eso Nos quedamos sin comida Nos quedamos sin nada Venga Vamos Ahí estamos Venga, corre, corre, corre No nos da tiempo, ¿no? Venga Vamos Estamos a punto de desmayarnos Escucha, ¿a poco se habla? ¿Qué nivel vamos ya? Una cosa increíble esto Déjame tomarme las pastillas Por Dios Vale ¡Eh! Emboscada Vale Resuelto Resuelto el tema Escucha No me deja Hacer nada con ellas, tío Pero pues Úsalo Úsalo, crack Úsalo Desmayado Desmayado Pero no te creo nada No te creo nada Vale Y ya está Vamos a dejar todo lo que no sea nuestro Y nos vamos a ir Del tirón Gasolina Tengo que coger gasolina Había aquí Este para acá Sí, 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 sí Nos vamos a llevar toda la que podamos, eh Toda la que podamos Porque Se nos antoja complicado el viaje Vale, pues ya está Venga, de una No vamos Con esto Con esto Con esto No vamos Al de guazi Tiramos Vamos, vamos, vamos A conducir A conducir A conducir Ojo Este tío está aquí de día, eh ¿Cómo es que estás aquí de día? Carac ¿Ha recibido la señal? No Eh Vamos a por la señal Hola Ah, gracias La digo, no me he dejado avanzar Venga Conducir Eh A tope A tope A tope A tope Bueno, 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 bueno 18 Con 18 lo tiene que dar Para llegar a la señal Más un poquito que cojamos por ahí Escucha Esto tiene que ser así O sea, es que no hay más historia Venga Vámonos Venga Llegamos Y llegamos a punto caramelo, eh Con sueño, con todo Pero es que Tenemos que resistir Tenemos que resistir Es que yo Yo le doy aquí a A comerme esto Ojo Venga Recarga Recarga Tenemos evento aquí Evento Último momento Cuando estamos durmiendo Poco se habla de eso Venga Vamos Que vamos contra reloj Buenísimo Recarga Ya Corre La electricidad estática Rápido De acuerdo Provemos otra vez Serpiente de bronce Herramientas Serie de ataques Lísos en la frontera Deben sufrir La señal es más fuerte Pero el mensaje todavía no se entiende Debo ir más lejos Más lejos todavía, loco Pero bueno ¿Qué estamos haciendo con la vida? Y esto es un avión, ¿no? Un avión derribado Oh, qué bueno Venga, rápido Coge la gasofa Que te vas a desmayar en breves Vamos No tengo para Vale Y aquí abrimos Me gustaría inspeccionar esto Oh, aquí abrimos Vale Y esta no te la puedes llevar, ¿no? Pues espera Vamos a meterla en la gasofa Y nos podemos llevar eso Corre, corre, corre Reparar Tengo para reparar Todo lo que tengo que ir Implantar y reparar, ¿no? Sí, 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 sí ¿Cómo reparar el coche? Lo dejamos ya reparar Antes de desmayarnos Y no va a tiempo Y no va a tiempo Es que no sé cómo se usa eso No sé cómo se usa eso Un día Y dos horas inconsciente Escucha Pero seremos del mismo lado, ¿no? Nos hemos despertado allí Vamos a casa Vamos a casa Día 28 Y viene el tío Qué rabia me da esto De las pastillas Que me dicen Que me dejan Para mantenerme de noche Despierto Pero que luego Que luego nada de nada ¿Sabes? Luego nada de nada Luego nada de nada Escucha Tenemos el coche Reparado Puedo echarle magasofa Y nos vamos del tirón, ¿eh? O sea, es que no ¿Qué haces con la vida? Métele los dos Y ya está, ¿no? No tenemos más Nada, pero es que tengo que comprar magasofa Tengo que comprar magasofa No hay otra historia Madre mía, niño Madre mía El tema de la señal Bueno, hemos estado a puntito Que no está nada mal, ¿eh? Es que necesito 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 Venga No, demasiado peso, ¿no? Vamos a dejar cosas Espera, ¿vos a dejar cosas? No Vente aquí Vente aquí Vamos a hablar tú y yo serio Es que, claro Necesito dejar cosas Voy a poder coger cosas Es que En serio, ¿eh? A ver ¿Puedo coger ya el ordenador? Si cojo el ordenador A ver Vale Bueno Toma Abrir Toma, mete todo esto Ahora, sécalo El tiro Me encanta Coge ya el ordenador Coge ya el ordenador Eso es Venga, dale caña Y ahora ponte Ponte a vender Como si no hubiese un mañana Venga Una piel de estas Perfecto ¿Qué más iba a vender yo Que tenía por aquí La chatarra La chatarra Ahí hay que me dé pasta Me dé pasta La chatarrilla La chatarrilla La chatarra La chatarra La chatarra La chatarra La chatarra La chatarra Venga Compra ahí gasolina Vente para acá Porque esto No puede quedar así Aquí no hay más, ¿no? Ya está Dice Lo vas a gastar todo ahí Lo voy a gastar todo ahí Dice Oye, las plantas Las plantas me dan igual O sea, yo quiero encontrar La señal Hoy Venga Ya hemos repuesto A seguir conduciendo Pero bueno A seguir conduciendo Diecisiete Le he puesto, ¿eh? Poco se habla Diecisiete gasolina Así que venga Vamos a tope con ello Va Por mi nariz Es que encuentro la señal hoy Venga, siguiente viaje Que nos deparará esta vez Los viajes Vale, nos acercamos Vale ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Vale, hay enemigos Hay enemigos Venga Perfecto Vale Mueve tranquilamente ¿Habrá alguna señal aquí o no? Estática Nada en absoluto Perfecto Ojito Vale Sí Venga, señal Rápido Rápido No sé qué ha pasado ahí Me ha enfocado de repente el lobo Nada 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 Se me va a hacer otra vez de noche Y no encuentro nada, tío Venga El tirón De una Para que se pongan tensos Venga Déjate de moneditas Déjate de historias Pilla todo lo que puedas Uf Demasiado peso Llevo con todas las pepitas de oro Que llevo Uf Voy a echar esto Espera Y si Si, 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 si Yo hago así Solo una Vale Llevo la chatarra Que también se ven de cara Vale He dejado una chatarra Me lleva el oro Me cae del tirón Vamos Vamos Seguir conduciendo Va Un último instante Última oportunidad Un último viaje Venga Tenemos que conseguirlo ahora, eh Tenemos que conseguirlo ahora Dale, candela Último sitio Último momento No dormimos No desmayamos Lo que sea Pero último momento Déjate de historias Venga Date prisa A todo lo que se venía Le revientas A ver Serpiente de bronce Herramientas Serie de ataques Listos en la frontera Deben sufrir Nada, ¿no? Que nos da igual la vida Muy bien Ojo Vale Vamos Seguimos Coge esto No tengo, ¿no? Ya no tengo pesado Para suficientes cosas Vale Y esto te lo puedes comer, ¿no? Del tirón Y hasta ahí no lo dejamos Y la gasolina Bueno, pues mala suerte Vale, pues vamos a ir a casa Del tirón A ver Si es que no Si es que no No podemos No podemos con la vida Volver con Joe ¡Oh! Que no hay manera, eh Nada, ¿no? Nah Pues acaso Digo, no se ha quedado Bueno, nah Nada, 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 nada No Espera Vamos Vamos a decirle Por si acaso, ¿sabes? No ha habido suerte, ¿no? Vale Digo, pues si le decía algo De lo que hemos encontrado Pero es que Que nada Que nada Vale, pues a dormir A casa Bueno, pues lo hemos intentado Una vez más No ha sido posible Pero es que es una auténtica locura, niño O sea No, 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 no No soy consciente ya De cuántos viajes he hecho en coche En fin Da igual Habéis visto menos de la mitad Habéis visto cinco o seis Yo que sé cuántos habéis visto Pero que caso es que es una auténtica locura De viajes que llevo hoy Y la de gasolina que he gastado Pensando que ya la iríamos Y encontraríamos Pero bueno Cosas que pasan, ¿eh? Espero que os haya gustado Y nos vamos con más ¡Adiós! ¡Chao, chao!